¿Le suena esto familiar? Por favor, pueden arreglar la calefacción. Tengo mucho frío. Esta es la quinta vez que les llamo quejándome por la calefacción. Aquí hace demasiado calor. Pago demasiado por la calefacción. Mientras que casi nunca estoy aquí. Es imposible dormir bien por las noches con todo este ruido en las tuberías. ¿Cuánto le costaría contratar a un instalador y resolver estos problemas? Ahora puede resolverlo de una forma rentable, reduciendo las facturas energéticas de los inquilinos al mismo tiempo. Los problemas de los que se quejan sus inquilinos, que le cuesta tiempo y recursos, son provocados por desequilibrios hidráulicos. Echemos un vistazo a cómo funciona. El agua sigue el camino de menor resistencia circulando por el camino más corto. Esto mismo sucede en los sistemas de calefacción. Para compensar esto, disponemos de preajustes en las válvulas de radiador, que aseguran el caudal adecuado a través de cada válvula de radiador. De modo que ahora tenemos equilibrado cada radiador. Pero, ¿qué ocurre si la demanda de calefacción cambia debido a las condiciones meteorológicas o cuando la gente abre o cierra sus radiadores? El agua se redistribuye y más agua circulará por los otros radiadores. Para reducir este exceso de caudal, usted realmente necesita algún equipo para controlar el caudal. Danfoss ofrece válvulas de equilibrado automático que harán precisamente eso. Esta solución garantizará una instalación de calefacción equilibrada y fiable sin más reclamaciones. Pasará menos tiempo al teléfono y ahorrará en costes de gestión y mantenimiento. Sus inquilinos ahorrarán en su factura de energía, lo que aumentará la rentabilidad de su edificio. Y debido a estos beneficios, el periodo de amortización puede ser inferior a dos años. Gracias a las soluciones Danfoss para calefacción, usted tendrá menos reclamaciones, menores costes de mantenimiento, mayor confort interior y sus inquilinos tendrán menores gastos de energía. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Danfoss o visítenos en www.2pipesolutions.danfoss.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!